Mi corazón se ha congelado por la fría verdad Y mi mente ya se ha adaptado a la soledad Porque a través del tiempo solo me subimos tanto Que pienso que el amor no hiciera para un favor Mi corazón se ha congelado por la fría verdad Y mi mente ya se ha adaptado a la soledad Porque a través del tiempo solo me subimos Tanto que pienso que el amor no hiciera para unos cuantos No, 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 no Búpido, nido, oh, búpido, nido, oh, oh Siempre yo lo que necesito Tú solo sabes lastimarme y por eso No, 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 no Búpido, nido, oh, búpido, nido, oh, oh Yo no quiero decir que siento No, 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 no Cómo lo sé yo Cómo quieren que ame Si ya mi corazón vive Se lo he llevado y he quedado frío Como un zombie de mi suerte cansado Adote esta frase Uno no nace malo Uno malo se hace Porque ahora creo y he quedado frío